Confirman, toque de queda corto desde mañana en Magallanes. Y Punta Arenas y Puerto Natales pasarán el lunes a fase de apertura. Proyecto de relleno sanitario en Puerto Natales que partió el año 1013... ...y sufre nueva demora que impide ponerlo en operaciones. Y el Secretario de Educación defendió gestión de retorno a clase... ...y los recursos para la vuelta presencial en escuelas municipalizadas. El Registro Civil de Identificación habilitará un sistema que permite agendar hora... ...para renovar el carnet de identidad y los pasaportes. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV Noticias Central. Hola, buenas noches. Recuerden que hoy es el último día... ...que iniciamos un poco antes nuestro informativo. Mañana volvemos, horario habitual, 21 horas, 25 minutos. Esta noche termina también la franja política. Vamos al detalle de las informaciones de inmediato. Un pasajero de un buque de Bermuda, que es un territorio dicho sea de paso... ...británico en el Atlántico Norte. Bueno, fue sometido a un testeo para verificar si trajo o no la variante celta del coronavirus. En tanto, Natales y Punta Arenas pasarán desde el lunes a una nueva etapa en el plan Paso a Paso. Apertura inicial. Y les recuerdo que ahora el toque de queda en Magallanes será más corto. De 0 a 5 de la mañana. Novedades trajo el reporte sanitario nacional y regional. Fue la subsecretaria de Prevención la encargada de confirmar el avance de la comuna de Punta Arenas y Puerto Natales... ...a fase de apertura del plan Paso a Paso a partir del lunes 19 de julio. La región que más disminuye sus casos en los últimos siete días es la región de Magallanes. ...con una disminución, escuchen bien, del 53,2% de sus casos. Es decir, una disminución negativa de menos 53,2% de casos nuevos. La baja sostenida de casos nuevos, que hoy confirmó cinco casos de coronavirus en Magallanes... ...y una positividad de un 0,7%, sumado al 90% alcanzado en segundas dosis de vacunación... ...ratificaron el toque de queda diferenciado para la región más austral del país... ...a partir de este viernes 16 de julio. Que el toque de queda diferenciado, el cual nuestra región ha sido favorecido por los índices que ha presentado... ...comienza a regir desde mañana viernes 16, iniciando a las 12 de la noche y terminando a las 5 de la madrugada. En tanto, desde la Secretaría Regional de Salud, se informó del testeo a un buque proveniente de Bermudas... ...donde habría un contacto estrecho de variante Delta. Se está realizando además un testeo preventivo a un buque, esta vez de bandera de Bermudas... ...que traía entre sus tripulantes a un contacto estrecho de un caso positivo COVID de variante Delta. Tripulante de nacionalidad griega que había embarcado en el puerto de Quintero. Mayor responsabilidad para la comunidad y oportunidad para la reactivación del mundo del comercio y el entretenimiento... ...quienes se preparan para extender sus jornadas, gracias a las dos horas extra de movilidad para los magallánicos. Recuerda que mal estábamos el año pasado en cuanto a los casos. Bueno, hay que tener especial vigilancia, eso es, en puertos, en frontera, en aeropuertos, para mantener esta cifra. Y no descuidando a los habitantes de la región de Magallanes, también es cierto. Siete años llevan esperando en Puerto Natales por el primer relleno sanitario de la región de Magallanes. No se puede poner en marcha porque siempre surge algún escollo, alguna dificultad, algún problema en el camino. Ahora están pidiendo un estudio sobre contaminación en el agua. Nuevas exigencias que debe sortear la Municipalidad de Puerto Natales evitan poner en marcha las operaciones del relleno sanitario en esa ciudad. Porque esto podría implicar que tengamos que diseñar un nuevo proyecto. Y aquí queremos ser bien serios y reflexivos que no podemos seguir teniendo una obra que lleva siete años, siete años de inversión. Y todavía no tenemos la certeza de tener todas las condiciones que aseguren un buen funcionamiento del relleno sanitario sin costos ambientales. Ahora tienen que hacer un estudio que pidió la Ceremi de Salud sobre contaminación en el agua que podría causar el relleno sanitario. Este proyecto finalmente se ha convertido en un barril sin fondo, en un barril sin fondo en cuanto a plata, en cuanto a tiempo, que no se ha podido ver el resultado final que es ser puesto en marcha y en funcionamiento como corresponde, atendiendo ya digo todo lo que se ha invertido en cuanto a tiempo, recursos y personas. Se trata del primer relleno sanitario de Magallanes que reemplazará al antiguo vertedero de la comuna que ya cumplió su vida útil. Este es un proyecto como se manifestó a su comienzo, va a entregar una solución primero, no solamente a la comuna de Natales, sino que tiene alcances provinciales, también se incluye a la comuna Torre del Paine y como usted bien señala, urge que se le dé una solución definitiva. Es un proyecto que partió el 2013 y que ha costado más de 5 mil millones de pesos hasta ahora, pero que no se puede poner aún al servicio de la comunidad. Un total de 32 colegios abrieron sus puertas durante el primer semestre en Magallanes para recibir alumnos para clases presenciales, en este caso promedio 14 estudiantes por sala, repito como promedio. El Ministerio de Educación por otra parte confirmó 211 millones de pesos para el segundo semestre para insumos sanitarios para colegios municipalizados. Mascarillas, alcohol, gel y termómetros, insumos indispensables en los colegios durante este tiempo de pandemia, que hoy condicionan en Magallanes a los establecimientos municipales para un retorno presencial. 211 millones de pesos se entregaron a la región para poder comprar insumos, adquirir todo lo que los sostenedores de los establecimientos municipalizados puedan necesitar de aquí a final de año. Esto viene básicamente a entregar recursos frescos. 211 millones de pesos que esperan entregar la capacidad financiera a las escuelas públicas para incorporarse al retorno presencial, tal como lo hicieron 32 colegios de la región durante el primer semestre. 14 fueron municipales, 6 particulares y 12 subvencionados. Cada uno de los establecimientos tiene una realidad distinta, cantidad de alumnos, en espacios, número de salas. El 2 al 6 de agosto va a estar la fecha de postulación para los distintos proyectos de los municipios y van a ser acudicados aproximadamente a fines de agosto. Estamos pensando en la semana del 20 al 26 de agosto deberían estar ya con los recursos en sus arcas. Actualmente tenemos un avance en algunas comunas que van a poder volver, como bien decía el Ceremia hace un momento atrás. Torres del Paine no había vuelto el primer semestre y ahora ya comienza este segundo semestre. En el caso de la Cormupa sabemos que va a ir progresivamente abriendo algunos establecimientos, no van a ser todos a la vez. Todo va a ir dependiendo de los recursos que vayan contando. Nuevos desafíos que implica el plan paso a paso a las comunidades educativas y a los sostenedores, quienes podrán abrir los establecimientos incluso en cuarentena. Eso sí, cumpliendo las múltiples exigencias impuestas por la autoridad sanitaria. A ver, con un nuevo sistema para pedir hora, reducen los minutos, el tiempo de espera para renovar en el registro civil de identificación, la cédula nacional de identidad. A veces había que esperar horas. Se reduce con este nuevo sistema la espera cuando hay que hacer filas, en 10 minutos como máximo, nada más. Para reducir filas como estas y evitar largas esperas, el Servicio de Registro Civil implementó un sistema para agendar día y hora para la renovación de la cédula de identidad y pasaporte. En sus primeros días de funcionamiento, la idea demostró ser un éxito. Aproximadamente un 98% de las personas señaló que el servicio había sido de excelencia, de que incluso habían sido atendidos antes de la hora que tenían agendada. Para pedir hora hay que hacerlo en la página de internet del registro civil, pero por ahora el servicio solo está habilitado en Punta Arenas. La renovación de la cédula de identidad es el trámite de mayor demanda en esta oficina. Les quiero anunciar de que a contar de la próxima semana, a contar del día miércoles, vamos a realizar un plan piloto exactamente similar a este de identificación, pero con los trámites de vehículos motorizados. Todo trámite que está en la página web para vehículos motorizados, también las personas van a poder agendar su hora de atención. En cuanto a las cédulas de identidad, se recordó que el año pasado extendieron la vigencia de las que iban a expirar hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que se espera una demanda creciente por renovaciones. Momento oportuno para ir a la primera pausa comercial de la noche cuando regresemos. Continúo, pero sin éxito, desgraciadamente, la búsqueda de Guadalupe y Azum Cárdenas en la Reserva Forestal Magallanes. El frío invierno ya comenzó. En Sánchez y Sánchez disfrutamos de esta época del año. Rodeados de mantas y abrigos para estar calentitos. Templa tu hogar y abriga a tu familia con las mejores marcas para disfrutar del frío, el entorno y jugar en familia. Encuentra lo que buscas y mucho más en Sánchez y Sánchez. ¡Somos magallánicos! Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno. Compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Soy Javier Barra, asistente familiar en servicios funerarios Proteger. También soy un experto montañista y he guiado a expediciones recorriendo cientos de kilómetros de senderos, valles y montañas de nuestra Patagonia. El éxito y seguridad de cada aventura está en planificar y anticiparnos en la protección de cada participante. Y en Servicios Funerarios Proteger hacemos lo mismo por usted y sus seres queridos. Anticiparnos y asegurar toda la protección necesaria para que esta última expedición sea una segura y digna despedida. Gas con Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Ahora que pasas más tiempo en casa, si la llama de gas tiene puntas amarillas, tu artefacto no está funcionando bien y debes solicitar una revisión. Una constante mantención de tus artefactos te asegura un mejor funcionamiento. Porque en Magallanes yo me cuido. Gas con Magallanes. Calor natural. Desde muy lejos, traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en Magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avancis Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata, sin tiempo de espera. A ver, seguimos informando y ya se lo adelantaba hace unos minutos. Hoy por sexto día consecutivo continuó la búsqueda de la señora Guadalupe Orzón Cárdenas, extraviada en la Reserva Forestal Magallanes. Hasta ahora no hay resultado. Sexto día de búsqueda de Guadalupe Orzón Cárdenas. La mujer desaparecía en la Reserva Forestal Magallanes. El GOPE, la BOCAR, Ejército, Socorrandino de Magallanes, además de K9 y otras ONG, están en la búsqueda. Una búsqueda incesante que nos dio resultados en esta jornada. La presente jornada hubo desde muy temprano a la hora de la mañana un despliegue de personal acá en la Reserva Forestal. En esta oportunidad participó personal del GOPE, la BOCAR, Ejército, Socorrandino y otras ONG que afine. Hubo un despliegue nuevamente en los lugares de interés a propósito de alguna información que se haya entregado a carabineros. Se realizó un sondeo con técnicas especiales para poder tratar de ubicar eventualmente el cuerpo que pudiera estar enterrado en la nieve. Y lamentablemente tengo que informar a esta hora que no hay resultados positivos en esta jornada. También se informó que se cerrará el camino al ingreso a la Reserva Magallanes. Esto para tener una búsqueda más limpia entre los organismos especializados. Desde ya, carabineros dan el aviso para no acercarse al lugar para poder seguir con los trabajos de búsqueda. Y en su primera actividad en terreno, el gobernador regional, Jorge Frías Añón, visitó el Hospital Clínico de Lautaro Navarro. En realidad reconoció con esto el trabajo de funcionario y funcionarias del centro asistencial durante la pandemia. Hasta antes de convertirse en gobernador regional, trabajaba como médico en el hospital, por lo que conoce de primera fuente cómo afectó la pandemia al sistema de salud y a sus funcionarios. En el gobierno regional van a contar con un gobernador amigo del sector, que vamos a estar atentos a sus necesidades, y en conjunto con el Consejo Regional, prontamente poder ratificar un convenio de programación que ha estado trabajando las autoridades regionales, para que sepan que tanto en equipamiento, en infraestructura, y esperamos poder cooperar también en la formación de recursos humanos, poder tener cada vez una salud más digna para la población. La autoridad recorrió el hospital junto a los directivos de este recinto. Frías felicitó el trabajo en los hospitales provinciales, en la atención primaria y también las postas rurales. ITV Noticias conversó con la directora regional del Servicio Electoral, María Teresa Cusman Espinto, sobre las elecciones primarias el próximo domingo. Además, desde la Secretaría de Transportes informó que habrá gratuidad para el traslado hacia sectores periurbanos y rurales. Ya queda menos para las elecciones primarias presidenciales en la región de Magallanes. Por su parte, el CERVEL ya está con los preparativos de lo que será esta segunda elección del año. Votan las personas independientes, es decir, que no están inscritas en ningún partido político, y los inscritos en partidos políticos que forman parte de estos pactos que van a participar en las primarias. Solamente ellos. ¿Cómo la mesa sabe eso? Porque frente al nombre de cada uno de nosotros, los votantes, ¿verdad? Se establece qué voto se le va a entregar al elector. Elecciones que comenzarán el domingo desde las 8 de la mañana y que a su vez tendrán transporte gratuito para las zonas periurbanas y rurales de la región. El Ministerio de Transporte, como en todas las elecciones que vamos a tener este año, va a otorgar gratuidad a todos los servicios rurales que tiene la región con el objetivo de que los sectores periurbanos, tanto de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Huilán, puedan concurrir a votar en cada una de las elecciones que se nos vienen y en particular este fin de semana, el domingo, para que puedan concurrir a las elecciones primarias. Recuerde revisar su local de votación en el sitio web del CERVEL, www.cervel.cl, ya que varios locales han sido modificados. Y en esta página podrá corroborar si su local corresponde. Y mañana comenzará a funcionar otra vez el Club Andino. En una primera instancia, una apertura inicial con un aforo limitado de 100 personas. Estuvo prácticamente cerrado dos años. Ansiado para los amantes de la nieve, el Club Andino volverá a abrir sus puertas este fin de semana, con una apertura controlada en donde solo ingresarán 100 personas al recinto, en una apertura que será a partir de mañana. Debemos partir el día de mañana a un modo de pre-apertura, la verdad. No es algo ya con todo el club funcionando. Tenemos varios recintos cerrados. Un poco más que nada para responder la necesidad de mucha gente que quiere esquiar. Están ansiosos por esquiar y por estas últimas nevadas que hemos tenido en la ciudad. Así que es una reapertura con unos protocolos COVID bastante claros. Recordar que es parte de nuestros postales, nuestro cerro nevado, con un club que durante mucho tiempo ha estado cerrado. Y por eso que ver cómo estamos vacunando, ver cómo los índices están bajando, nos da esta esperanza finalmente de poder retomar nuestras actividades normales. Paisajes increíbles que los magallánicos podrán disfrutar a partir de mañana. El club comenzará con la venta de tickets desde las 9.30 de la mañana y los andaribeles comenzarán su funcionamiento desde las 10. Siempre nuestro informativo en directo. Faltan 19 minutos para las 10 de la noche. Última edición en este horario, desde las 21.20 y hasta las 21.40, 42. Porque hoy es el último programa de la franja política. La última. Mañana volvemos entonces al horario habitual 21.25 y hasta las 22 horas. Y tengo un excelente largo fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Con mucho gusto estaremos acompañándoles también con las noticias regionales. Así que nos reencontramos. Buenas noches. Pensando en renovar espacios, en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles. En nuestra renovada y amplia sección de muebles podrás encontrar mesas de centro, de arrimo, bancas, sillas, bares, muebles de cocina, roperos y mucho más. Todo lo que buscas lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. ¡Sánchez! ¡Sánchez! Variabilidad. ¡Sánchez! ¡Gracias por ver el video! Y en caso de necesitar audífonos, ofrecemos una amplia gama de modelos y tecnología.